¡Bien! ¡Bien! A ver mi joven, que se oyen esas cuerdas, que así suenan bajo sexto, oiga ¡Ánimo! ¡Eso! ¡Alto a todos por toda la raza que ha dénque allá por el otro lado, oiga! Allá por todas las orejas, allá por Riosco, con todo por Allá en el 2001, allá en el otro hueso, oiga ¡Tú lo entienden! Y ahora es por la gripe, primo Y así lo va, y así lo va, y así lo va La gente de Portugal, primo Y que se oiga ese tacornillo, abrimos el comando ya Puro, puro ambiente, ¡eh, a que sí! La raza se olvida a todos Zacatecas, oiga Contocina, que se oiga baila ¡Vaya! La raza se olvida a todas las razas que estudian Chivas, oiga Y llévenlas por el barranco, oiga ¡Eh! ¡Ja, ja! Y esto se acaba porque se ha entrado, oiga ¡Eh! La raza se olvida a todas las razas que estudian Chivas, oiga La raza se olvida a todas las razas que estudian Chivas, oiga ¡Eh! La raza se olvida a todas las razas que estudian Chivas, oiga La raza se olvida a todas las razas que estudian Chivas, oiga ¡Eh!